La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí, en consulta pastoral. El verdadero seguimiento del discipulado. Primero, niéguese a sí mismo. Y escuche eso. Ser cristiano es una cuestión de nueva identidad, de nueva creación. Segunda Corintios 5, 17, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva identidad, nueva creación. Es nacer de nuevo espiritualmente. Jesús le respondió a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Primero, no puede ver el reino de Dios. Y segundo, no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de la palabra, de la obra del Espíritu Santo para hacer una nueva creación y ver el reino y entrar en el reino, en el gobierno soberano de Dios. Y asumir en actitud de vida la identidad de Cristo. En Gálatas 2, 20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También es declarar a Jesús como el Señor absoluto. A Jesús como el Señor absoluto. Interesante. Romanos 10, 9 y 10 Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También es someter nuestra voluntad en sumisión. Al pleno señorío de Jesús. No es una cuestión superficial. Es una entrega total. Una rendición de nuestra vida. Es ponerlo todo en las manos de Dios. Es renunciar al autogobierno. Para que fluya el reino a través de nosotros. Para que fluya el gobierno de Cristo a través de nosotros. Es abandonar el derecho de la autodeterminación humana y abandonarse al control absoluto de Cristo. Que Jesús sea el Señor. El que dirige, el que conduce, el que gobierna nuestros corazones. Segundo, tome su cruz cada día. Primero es, nieguese a sí mismo. Segundo es, tome su cruz cada día. La cruz era símbolo de vergüenza, de maldición y de muerte. No tenía el entorno piadoso y hasta ornamental que hoy es para nosotros. Usted ve que la gente anda con una cadena y una cruz. Está hablando de ese entorno piadoso y de ese adorno que colocamos en nuestro pecho. Nadie en su cabal juicio habría querido tomar la cruz en ese tiempo. Pero son condiciones diferentes. Hablamos de un contexto diferente. En el tiempo de Jesús, nadie quería tomar su cruz. Porque era propia de los proscritos, de los sediciosos y asesinos. Pero en la mente de Jesús, la cruz es símbolo de entrega total. Porque ese es el discipulado radical. Símbolo de entrega total. No a medias. No andamos ahí con paños tibios. Es una entrega total. Es una consagración. Pero también es un símbolo de identificación, de compromiso con Cristo, de muerte. En una palabra de obediencia. La cruz representa el abandono de la vida por causa de Cristo. No nos importa que nos critiquen, que nos persigan, que digan de nosotros lo que quieran. Estaba viendo, en Netflix hay una película, la uno y la dos, del pastor Macedo, de la Iglesia Universal. Nosotros somos críticos y hablamos de ellos. Pero yo estuve en el templo de Salomón, el templo que construyó, que es una réplica de Salomón, solo que es muchísimo más grande. Tiene 9.459 asientos. ¡Qué maravilla! Todo el material, las piedras, todo traído de Israel. ¡Qué belleza del lugar! Pero lo importante es lo que él sufrió. La persecución, cárcel, amenazas a muerte. Usted debe verlo, nada que perder, se llama, y está en Netflix. Yo no veo Netflix, pero cuando yo supe de él, me interesó. Y ver lo que un hombre de Dios está dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio. El amor, la pasión, la entrega, el negarse a sí mismo, es tomar la cruz de Cristo, independientemente de lo que tenga que vivir o experimentar. Y ver lo que ha logrado este hombre, no solo en su nación, sino en el mundo, impresiona realmente. Y tiene que ver mucho con lo que estoy hablando. En 2 Corintios 4.7 al 11, dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Qué escrito más hermoso este! Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es que no hay cristianismo sin cruz. Por ello ser cristiano también es una cuestión de compromiso, de entrega. Y es lo que menos existe. Fíjate que por eso Jesús, y Jesús creo que lo dice con dolor, dijo, a la verdad, la miez es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la miez para que envíe obreros a su miez. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que somos el 47 o 50% de cristianos evangélicos en este país? Pero pregunte a los que tienen compromiso. Los que se negaron a sí mismos, los que tomaron la cruz para seguir a Jesús. La gente que tiene compromiso se cuenta con los dedos. Porque nadie quiere comprometerse, nadie quiere trabajar apasionadamente. La redención es gratis, pero no es barata. Te da un costo el sacrificio diario de sometimiento, pero también de vida. Aquí Lucas añade la frase, cada día, tome su cruz, cada día. Implica la cotidianidad, pero también la frescura del compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que yo tenía 17 años y yo era un buen jugador de fútbol. Y recuerdo que el hombre con quien iniciamos los Tigres en la Lima, porque iniciamos ese equipo en la Liga Juvenil, me dijo, Misael, prepárense porque lo vamos a vender a un equipo de Liga Nacional. Yo le dije, no, no cuente conmigo. Y me dijo, ¿por qué? Porque yo tomé la decisión de entregarme a Jesús, de vivir para Él, para el ministerio. Me dijo, pero, ¿cómo va a despreciar a usted ser un jugador de fútbol y ganar dinero? Le digo, pero, es mi compromiso con Cristo y no voy a cambiar. Desde muy joven, yo vi la vida cristiana, no, simbólicamente, no, entregué mi vida, me apasioné. Muy tempranamente, abrí una iglesia en Pueblo Nuevo, en Humoa, Cortés. Dos años y dejé establecida una bonita congregación, antes de iniciar el Ministerio Internacional de la Cosecha. Es que el único tiempo que tenemos es hoy. El mañana no existe, sino solo en la misericordia y en la eternidad de Dios. Cada día que vivimos es una batalla diferente. El compromiso no es viejo, es vivencial, pero también es peregne. Por lo tanto, debemos comprometernos profundamente. Y la tercera palabra es, sígame. La primera es, niéguese a sí mismo. La segunda es, tome su cruz cada día. Y la tercera es, sígueme. Mientras yo preparé este sermón, porque esto es parte de mi libro Multiplicación de discípulos. Pero mientras preparaba ese material, encontré algo que impactó mi corazón. Un comentario fuertísimo que dice, Jesús no vino al mundo a buscar simples simpatizantes del Evangelio. Fanáticos de temporada. O prosélitos de la cristiandad. Él vino, sobre todo, a ser discípulos, seguidores. Por eso, incluso, su encargo misionero para la iglesia se resumirá en dos palabras. A ser discípulos. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso es lo que muy poco nosotros hacemos. Porque ser discípulos requiere un compromiso inmenso. Un trabajo diario. Un discípulo es aquel que pone a sus pies en las huellas que va dejando a su maestro. Y le sigue por doquiera en alegre obediencia. Por ello, ser cristiano también es una cuestión de entrega, de obediencia total. No hay fe sin obediencia, ni obediencia sin fe. La obediencia autentica la fe personal en Jesús. Un discípulo se identifica con Cristo en la obediencia. La fe definitiva no es muerta, es viva cuando hemos tomado la cruz de Cristo. El mensaje final de Jesús aquí es el que quiere ser mi discípulo. Que se muestre discípulo. Que deje de andar ahí por las orillas. Que tenga una fe obediente, una entrega total. Un compromiso profundo con el reino. El evangelio del reino de Dios que predicó el Señor es un evangelio de ofertas, pero también de demandas. Proclama la vida eterna, la redención gratuita en la persona y obra de Jesús. El perdón de nuestros pecados por su sangre. Herencia con los santificados. Pero también proclama demandas como las mencionadas por Jesús. Así que ser cristiano significa asumir las ofertas y demandas de este evangelio que mata, pero que da vida. Es morir para vivir, dejando de vivir para morir. Es optar por Cristo para tener vida eterna. Morir a nuestro yo, a nuestro hombre carnal. Y vivir para Cristo Jesús. Yo creo que de eso se trata de un disipulado radical. Incondicional. Usted no puede poner condiciones a Dios. Cuando va a servirlo, cuando va a tener un compromiso con él. Nos rendimos total e incondicionalmente. Nos entregamos totalmente a Jesús, a su obra, a su reino. Lamentablemente, como no disipulamos, no formamos, no tenemos esa categoría de levantar equipos, lo que tenemos es un cristianismo que anda por las orillas, siempre. Que es fresa, que es light, que no quiere comprometerse. Sí, que el dominguito, ¿cómo está? Domingueros. Tristemente, domingueros. Sin compromiso. Vamos, ponemos la biblia bajo el brazo y asistimos a la iglesia. Estamos viendo el reloj, a qué horas termina el pastor para salir rápidamente. Porque no hay compromiso. Primero, no hemos tomado su cruz. Entonces tenemos como resultado una iglesia vacilante, sin dirección, empobrecida, porque no hemos tomado su cruz. No nos hemos negado a nosotros mismos. No le hemos seguido verdaderamente. Por eso, el hombre de Dios tiene que trabajar fuerte para dejar un legado. Hombres maduros, serios, formales, incuestionables por la causa de Cristo, dejando una huella imborrable en este mundo y un legado sin precedentes. Vamos, amigos. Hay que obtener compromiso. Es una lástima y a mí me causa dolor siempre que yo escucho esas palabras de Jesús. A la verdad, las multitudes son muchas, pero los obreros son pocos. Los servidores, los comprometidos, los entregados son pocos. Lo que tenemos es una generación de gente cómoda que no quiere que no quiere pagar un precio. Quieren las bendiciones, quieren los beneficios del reino, pero no quiere pagar el precio. Quieren posiciones, quieren lugares de honor, pero no quieren pagar el precio. Ellos quieren ver los toros de la barrera, pero no ensuciarse las manos. bendito es aquellos que toman riesgos, que se entregan totalmente a Dios, que son consagrados producto de un proceso formativo. Porque la formación trae eso, entrega, compromiso, definiciones. Benditos ustedes que son discípulos de Cristo. Con ustedes Dios puede soñar. Que Dios los bendiga mucho. Su gracia, su amor y su misericordia los abrace esta mañana. En consulta pastoral.